TROPICANA Lo miró y sacó unas cuantas monedas Y se las pasó Cuando se fue a alejar Le dijo ¿No te acuerdas de mi? El chico paró y se devolvió No, ¿quién eres? Me llamo Antonio Estudiamos juntos En el colegio tal Ah, si Tú eres el que le decían Mano dura Un chico que peleaba fuerte Sí, sí, el mismo, el mismo ¿Te acuerdas que un día te salvé de una paliza Con unos chicos del barrio? Y el muchacho que estaba allí Mirándolo con sus costales Y su ropa sucia Y ahí sentado en ese andén Pidiendo limosna Le dije ¿Qué te pasó? Me metí a tomar Me metí a unas pandillas Embaracé mujeres Me enloquecí Me enloquecí Y aquí voy Mal oís Mal Hace muchos años estoy en la calle Me metí en las drogas El trago Nada La cagué La cagué Dijo Bueno Buen bien Te voy a amar Gracias por las monedas Ya ahí completé lo del almuerzo Y se fue el muchacho Y se fue pensando Es increíble Que los dos Decía él Tuvimos la misma oportunidad De vida Pero yo no estoy ahí Por una sola razón Porque tuve malos padres Porque tuve una mamá mala Que no me dejaba salir Cuando me daba la gana Porque tuve un papá Que me reprimía Cuando no hacía caso A mamá en la casa Porque tuve unos padres Que me obligaban A comerme toda la sopa A tomarme mis vitaminas Porque tuve unos papás malos Que me obligaban A acostarme A una hora específica Porque había que madrugar A estudiar Estudié aquí de pie Porque tuve una mamá mala Que cuando no cumplía Con mis tareas O no cumplía Con mis obligaciones De la casa No me dejaba salir Y me permitía llorar En la ventana de la casa Mientras los otros niños Jugaban porque los papás No los cuidaban Tuve unos papás malos Que me hacían Hacer matemáticas Multiplicaciones Divisiones A dibujar mapas Que malos fueron mis papás Tuve unos papás perversos Porque teniendo Como darme Alguna comodidad Me decía Que tenía que ganármelos Gracias a esos malos padres Hoy no estoy en la calle Y puedo hacer Una vida bonita En esta reflexión Realmente Tenemos que ponderar Porque muchas veces Hemos estado En ese pedazo de vida Donde hemos renegado De nuestros padres Porque no nos dejaron Porque no nos dejaron ir Porque no nos dejaron comer Porque no nos compraron Cuando estábamos niños Creo que hoy Con orgullo Podemos vincular Lo que somos Por esos malos padres Por esos papás Y esas mamás Que muchas veces Maldecimos En el momento crítico Cuando veíamos A nuestros amigos Jugar Porque a esos papás No les importaba A qué horas entraran Ay, cómo me hubiera gustado Tener ese papá Y esa mamá Mira tan chévere Antonio Juan Felipe Carolina Todos como juegan de chévere Y yo acá reprimido Malos papás Pero cuando están grandes Miren las diferencias de vida Así que Sí es un privilegio amar Y es un privilegio Educar a los hijos Un aplauso Para esos padres Privilegiados Que nos dieron Tan mala vida Amén Amén Y amén